Quiero complacerlos en esta gran ocasión, pero no sin antes, saludar a tanta gente, a tantos amigos que están bailando, gozando y disfrutando en este bonito programa. Vamos a enviar este bonito número musical, esencialmente para saludar a toda mi gente linda que nos acompaña. Hace falta bailar una cumbia de esas sabrosas, de esas que están gustando todavía a todo nuestro público hermoso que nos acompaña en esta gran ocasión. Vamos a recordar, porque qué lindo es recordar, recordar es vivir y bailar esta cumbia huepa para toda la gente que está con nosotros en este bonito agazago musical. Vamos a bailar una cumbia sabrosa, de esas que salieron en el disco de hace tanto de sonido Super Dengue, el tema musical y todos los equipos de sonido que salimos ahí. El tema se llama Respeta, Respeta mi dolor. ¡Vamos a bailarla! ¡Ajá! ¡Ingrata! ¡Agarren su pareja, vamos a bailar! ¡Dice! ¡Mira qué sabroso! ¡La conchita culco! ¡Ingrata! ¡Ándale! ¡Venga! ¡Reyes Unidos! ¡Ilegales récords! ¡Ándale! ¡Ven a tu cariño! ¡Sensación estar! ¡Me llenan la cumbia! ¡Esta noche organización SMK! ¡Garadito Revolución! ¡Venga! ¡Vimos el futuro! ¡Para Fer y Leo! ¡Para Disco es el Nomal y los Pequeños Trece! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya! ¡Respeta mi dolor! ¡Abo a tu corazón! ¡Respeta mi dolor! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Venga! ¡Los Guerreros Atiego! ¡Vamos a bailar de mollita! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Mira cómo dice! ¡Anda! ¡Venga! ¡Salud esencial para los estereólogos! ¡Los estereólogos! ¡Un saludo esencial! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa es PIN! ¡La NSA! ¡Esta noche toda la tropa! ¡Capotera! ¡Allá en San Andrés! ¡Venga! ¡Venga el sabor Paquito de Divix! ¡Respeta mis pesares! ¡Iztaguaga presente! ¡Respeta mi dolor! ¡Venga! 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 Los pequeños fantasmitas. Respeta mi dolor. Omar, Alex, Felipe y Luis. Tarraditos Ortiz. Organización Sonrisas desde Acambay. Vamos a bailar sabroso. Respeta mi dolor ingrata. Para el peor casi su esposa Yasmín. Pro orden y paníntico. Ellos son como Don Peter. Otra cosa. De burlar de mis penas y mi corazón. Desde la ciudad perdida organización. Y en famosos chicos 4KF. Una pizca de honor. Respeta mis pesares. Para mis gerentes amigos de los pipopes. Esta noche nos acompaña. Venga para los guerreros. Inalcanzables. Para mí nunca te burles. Plata. Respeta mi dolor. Amor sin corazón. Dolores. Amarillo. Huipico. Venga para el rayito del sabor. Organización NB. NB. Oh. Venga. Respeta mi dolor. Vamos a bailar sabroso. Dice. Para los chicos sonideros. Esa noche. Saludos para mis niños. Los chicos sonideros. La pitujumanía. La pitujumanía. La SK. La pitujumanía. Seguro de mis penas. Vive mi corazón. La banda del pantalón y el PP. Me llena de dolor. Sabroso. Si te quedas en el alma una pizca de hondo. Respeta mis pesares. Respeta mi dolor. Venga. Pa' que no me olvido. Yo soy el perdiador. Siempre por el placer de ser lunáticos de Mollita la bella. Respeta mi dolor. Esa rockers. Venga. Juntos unidos por una sola razón. Apoyando al dengue de corazón. Organización. P. K. Eñe. Esa. Matasmitas. Para mi niño Omar. La expresión loca. Oye. Ya viene el aniversario de la A y B. 20 aniversarios. Pequeños guerreros a mis penas. Vive mi corazón. Patos locos. Escandalosos. Vale. Me llenas de dolor. Volcán. Y te quede en la alma. Puro barrio La Joya. Esta noche adictos y aferrados. Ándale. Respeta mi dolor. Puro chiquichar. O sea, desde ser disertivo para la MK. Para mis niños los callejeros. De mí nunca te burles. No lo muevas. Weichito no se ve nada. La ciudad perdida. Otra vez. Hasta Patalco. El pato. Joker Bossy. Ese flaco. Y el Charlie. Disco se topan. Para los primos forever. Allí en Acabay. Venga. Oh, la, la. Bueno, pues ya viene la presencia de Samurai en esta gran ocasión porque también tiene que chambear en esta gran noche.